Hoy podría ser el día que muchos han estado esperando y es que se vaya Natalia del desafío pues muchos siempre han destacado que ella no es una buena competidora y que quizás está ahí de puro chiripazo y que llegó hasta en carrito, pero pues ha tenido mucha suerte en las definiciones cuando iba a las pruebas de muerte y lo ha dado toda, pero durante este desafío no solamente ha recibido críticas por lo que pasó con Kevin sino también por su habladuría, definitivamente en muchas ocasiones a veces por estar pendiente del otro equipo no hacen sus cosas bien y salen quejándose, decían que perdían por rendimiento y ahora que tienen mejores condiciones igual están perdiendo, ¿quién los entiende? Lo cierto es que hoy es un día decisivo y tendrá que enfrentar directamente a Darling que es una de las mejores competidoras de este desafío, vamos a ver qué pasa pero ya en redes sociales dicen que hoy se iría Natalia y los spoilers según se vinieron dando tal cual como decían el orden de la salida de las parejas y este sería el turno para Natalia y Vi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!